Hola mi gente, ¿cómo están? Soy Andy Rodríguez, cantante de Música Popular. Yo hoy quiero hacerles una invitación. La invitación es a unirnos a esta batalla del COVID-19. ¿Cómo lo podemos hacer? Vuelvete un héroe, pero un héroe verdadero, quedándote en la casa. Quédate en casa. Es la única forma que podemos evitar más contagios, que podemos evitar más muertes y podemos más bien salvar vidas. Vuelvete un héroe salvando vidas. La invitación es a eso, a que nos unamos a todos en una batalla. Sé que tenemos necesidades, sé que estamos pasando por dificultades grandes, pero hay que seguir adelante y tenemos que dar la pelea por el planeta. Tenemos que luchar y sacar esto adelante mi gente. Entonces quédate en la casa y por favor únete, únete a esta campaña. Te lo dice Andy Rodríguez. Bye bye mi gente. Chao, chao. Volveremos a juntarnos. Volveremos a brindar un café que era pendiente en nuestro hogar. Tomaremos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre tú y yo. Volveremos a juntarnos. Volveremos a juntarnos. Volveremos a brindar un café que era pendiente en nuestro hogar. Volveremos a juntarnos. 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 Gracias por ver el video.